Hola, soy Alesi Pérez, instructor de nadando libre y estamos en nuestro curso Flow & Training nivel 1 aquí en Bridging Active Móstoles. Bueno, quería contar qué significa ser instructor de nadando libre. Para mí, que venía de la natación tradicional, tanto a nivel entrenamiento como a nivel enseñanza, este sistema ha revolucionado tanto mi carácter personal como profesional. Si quieres conseguir mejores resultados desde el primer minuto para tus nadadores, entonces, sin duda, este es el sistema de entrenamiento más eficiente que vas a encontrar a día de hoy. Para mí, además, ha supuesto abrir un mundo de posibilidades dentro del mundo de la natación. Personalmente, he viajado y he conseguido retos, como ya conocerás, nadando en el Perito Moreno, siendo el primer nadador español en nadar en aguas abiertas con temperaturas a menos de 5 grados. Además, he participado de un récord del mundo en el techo de Gibraltar con mi amigo Héctor Ramírez. Te aconsejo que te acerques a conocer nuestra metodología y el mundo de nadando libre. No te arrepentirás. Además, aprenderás una forma profesional de desarrollar tus competencias de la natación desde un punto de vista diferente, eficaz y que no te defraudará. Anímate y empieza a funcionar con nuestro sistema Flow & Training. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!